Hola, buenas noches. Estamos en compañía de José Ledesma, especialista, maestro en Ayahuasca. Bienvenido, José Ledesma, a la ciudad de Huánuco. Jackie, muchas gracias por esta entrevista. Es para mí un placer estar en esta tierra porque soy natal de esta. He nacido en Huánuco y me enorgullece el hecho de que me puedan entrevistar mi propia gente, mis propias amistades y poder hablar un poco sobre el tema de lo que tú acabas de manifestar. Bueno, una vez más, bienvenido entonces a tu tierra. José, un poco para que conozcan todos nuestros hermanos huanuqueños, ¿qué es el ayahuasca, José? Bueno, básicamente el ayahuasca es una planta maestra, es una planta medicinal que es usada ancestralmente en nuestra selva amazónica y ayuda a liberar las enfermedades que tienen origen psicosomático. Es una planta, es un bejuco, es una soga, es una liana que en cocción con otras plantas que se llaman la chacruna, entonces sale el té medicinal que te ayuda a poder curarte de las enfermedades psicosomáticas. Es importante mencionar también que esta práctica ancestral actualmente es patrimonio nacional, o sea, no es una práctica ilegal ni nada por el estilo, al contrario, es cultural, que por sus efectos tradicionales, por sus efectos terapéuticos, curativos, es considerada patrimonio nacional. Bueno, hay muchos mitos sobre esta planta, muchos dicen que es adictiva, que es una droga y que se usa para cosas, no sé, malas o algo así. Al contrario, las personas que pueden tomar esta medicina, lo que nosotros manifestamos que es un regalo para tu cuerpo físico y mental. Entonces, es importante recalcar y decir que la medicina no es droga, sino es un enteógeno, porque hay otras personas que lo manifiestan como que fuera un alucinógeno. El ayahuasca es un enteógeno que te lleva a tu ser profundo, a tu mundo interior, a tu conciencia, a tu Cristo interno. Entonces, por lo tanto, lo que nos ayuda es a ver y visualizar muchas cosas de nuestra propia existencia, logrando encontrar en ella, digamos, el origen de nuestros problemas, de nuestros bloqueos, de nuestras enfermedades, que nos ayuda a desatarnos de esas ataduras del pasado y de los malestares que tenemos en el cuerpo físico y mental y poder liberarnos y poder ayudarnos a estar mejor. José, ¿para qué personas está más recomendado el usar ayahuasca, o sea, esta planta medicinal? ¿Qué tipos de enfermedades curan? El ayahuasca lo puede tomar cualquier persona, solo que hay, digamos, algunas contraindicaciones para efecto de poder consumir la medicina ayahuasca. El ayahuasca solamente está contraindicado con personas que puedan sufrir de bipolaridad, borderline, esquizofrenia, que tengan problemas mentales ya muy graves, entonces ya no pueden tomar la medicina, porque el ayahuasca tiene un componente químico que es la DMT, que es la DMT o dimeltriptamina, que es un componente químico que lo tenemos todo ser viviente. Entonces, con un poquito más de este componente químico de nuestro cerebro, activa nuestra glándula pineal compituitaria y empieza a segregar hormonas como la dopamina, la serotonina, la melatonina, que son hormonas que nos permiten tener sensaciones, recuerdos, emociones, vivencias y de todas las características que hablamos para poder, digamos, poder entrar en un estado amplificado de conciencia y poder vibrar y tener una experiencia ontológica o, mejor dicho, volver a tu esencia, volver a tu conciencia para poder mejorar. Y de esa manera te cura las enfermedades, como dije, que tienen origen psicosomático, pero que es el estrés, la depresión, las angustias, las ansiedades, los miedos, las inseguridades, te purifica la sangre, te cura la gastritis, los dolores de cabeza, los malestares del cuerpo. Antes de que se convierta en una enfermedad física o somática, lo primero que debemos hacer es tratar de ayudarnos con este tipo de tratamientos que hay múltiples, pero la medicina ayahuasca específicamente es una medicina que te ayuda a curar todas estas dolencias y males. José, bueno, tengo entendido que tú has visitado diferentes países gracias a esta medicina. Has tenido la oportunidad de estar en muchos países europeos y también latinoamericanos. En esta experiencia que tú has tenido, ¿cuáles son las enfermedades que más has visto, o sea, que la gente más se preocupa por solucionarlo? ¿Quiénes toman ayahuasca o quiénes son los que buscan ayahuasca? Son aquellas personas que quieren encontrar el propósito de su vida. Muchas personas ven en el ayahuasca una alternativa para poder despertar conciencia y aperturar su corazón y ver las cosas con claridad para poder aperturar una vida nueva llena de virtudes y de positivismo. Entonces, porque las personas, como te repito, buscan más en el tema del despertar de la conciencia, el aperturar su mente y abrir su corazón. Y otras personas que buscan la medicina ayahuasca son aquellas personas que sufren este tipo de malestares que te acabo de manifestar, ¿no? Que son psicosomáticos. Bueno, José, has tenido una experiencia este fin de semana aquí en Huánuco. Estuviste en la hacienda de Pocuchinche con un grupo de personas que te han traído exclusivamente para ello. Me manifiestan que están muy agradecidos contigo. Ha sido una experiencia muy bonita, muy, bueno, extraordinaria, como dicen. ¿Cuándo más o menos estarás regresando por nuestra ciudad? Para algunas personas que quieran pasar o tener esta experiencia, ¿no?, de poder sanarse a través de la ayahuasca. Bueno, más que yo, podrías manifestarlo tú, porque tú es la que también has vivido esta experiencia. Y tú has tenido la oportunidad, de repente, de ver a todas las personas que han participado y cómo han terminado, porque en la medicina no hay que tenerle miedo. En la medicina, al contrario, te desata de ataduras, te libera de brebajes, te aleja de los vicios, te limpia los rencores, las malicias, te saca las penas del corazón, te enseña a poder aprender a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, he tenido la suerte, y como lo dije a ustedes, que han participado anoche, la suerte de estar acompañado de todas las chicas que han estado, porque el único varón he sido yo. Entonces, yo siempre digo, en una estadística de todo el tiempo que vengo practicando medicina, las mujeres son más valientes que nosotros, varones, porque nosotros somos más desarreglados, tenemos una vida más activa, diferente, y pues bueno, ustedes son más fuertes en todos los sentidos. Y hay más mujeres que varones que toman ayahuasca, por los efectos que causa la medicina. Pero ya ustedes tienen ese testimonio, que creo yo, de repente puede sacar del mismo programa parte de cada uno de ustedes que han participado y puedan expresar. Porque si yo hablo, estoy hablando lo que yo practico, yo hablo, yo lo hago. Pero si tú dices tu testimonio, a ti te van a creer más, porque a ti te conocen más en Guánuco. Entonces, esa es parte de la esencia. Entonces, yo vendré en cualquier momento que reciba el llamado, porque estoy muy feliz de regresar a mi tierra y con una medicina que pueda ayudar a poder curarnos y a liberarnos el alma y poder sanarnos físicamente. Bueno, gracias José, gracias por haber venido, gracias también por la experiencia que nos has hecho vivir. Como te comenté, para mí fue una experiencia muy bonita, muy significativa también. Y bueno, desde mi parte sí, la medicina realmente cura, realmente te da muchas luces, ¿no? Y de verdad que estoy muy agradecida contigo. Y la pregunta sería, ¿volverías a tomar la medicina? Por supuesto que sí. Eso es lo más importante. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo. Sí, no, 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 definitivamente no, porque es una planta medicinal, ¿no? Que existe y es por algo, es para ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces, miedos es lo que no se tiene que tener. Gracias José. Muchas gracias a ustedes, a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias.